Deseo a usted toda felicidad y con mi mayor gratitud me digo su afectuosísimo paisano y amigo. ¿Saben quién escribió esta carta? Manuel Belgrano, que estuvo de paso por Córdoba meses antes de morir. A 50 kilómetros de la ciudad de Córdoba nos vinimos hasta la estancia jesuítica Carolla para conocer el paso del creador de nuestra bandera aquí por Córdoba. El paso de Manuel Belgrano, que significó en realidad el pasar con mucha incertidumbre y con mucha gloria. Una, porque tuvo que delegar por sus problemas de salud en el año 1819 en Pilar, a 50 kilómetros de Córdoba. Tuvo que delegar el ejército del norte, el mando. Y cuando vuelve a Tucumán para ver si se restablece su salud, lamentablemente no lo logra. Y vuelve a hacer el trayecto Córdoba-Buenos Aires y en su paso se detiene aquí, en la estancia jesuítica Carolla. Tres meses antes de morir, él se instala, creemos que una semana, sacamos cuentas por el hecho de que él escribe una carta aquí, estaba esperando un dinero de un amigo de él, de don Carlos del Signo, se lo envía de Córdoba, 400 pesos, para que él pudiese continuar viaje hacia Buenos Aires. Hay una carta que la publica el padre Grenón, un sacerdote jesuita historiador, 100 años después la publica. Lo cierto es que fueron cartas inéditas de Belgrano y una, esa carta del signo, se encontró aquí en la estancia Carolla. Está el original en el archivo, aquí tenemos el texto de esa carta. Belgrano ya muy enfermo, se comunica con Carlos del Signo, le agradece a través de esa carta, le dice que su generosidad de no permitirle un recibo, él iba a reconocer esa deuda unos 15 días después, ya en Buenos Aires. Pero lo cierto es que muere el 20 de junio del mismo año, de 1820 en Buenos Aires. El hecho de que el general Belgrano estuvo, por ejemplo, en nuestra capilla doméstica, que es un lugar hermoso, que allí debió haber hecho seguramente una oración por el destino de la patria, y esa oración por el destino de la patria, sin duda que debe haber puesto el corazón, el alma, sus lágrimas, y ya, en esa última etapa que acabamos de contar también, prácticamente ya entregando su vida. Así que se nos pone la piel de gallina, una emoción muy, muy grande, porque tenemos en custodia un patrimonio que ha sido testigo de lugares especiales, esenciales, para que nuestra revolución se concretara. La estancia mantiene toda la estructura colonial y arquitectura residencial que está abierta al público, para que ustedes también vengan a conocer parte de la historia de nuestro país, escrita en Córdoba. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!